La importancia de lo público, de aquello que a todos nos pertenece en estos tiempos de cambio y transformación crecientes, implica consolidar la tarea de las instituciones, de la sociedad y del Estado mismo. En el Estado contemporáneo, lo público es un espacio de convivencia, de realización y, sobre todo, de estabilidad, que permite el desarrollo y el progreso de la sociedad, de las organizaciones civiles y de los propios ciudadanos. Pero debemos ser conscientes del carácter contingente, en última instancia, de todo el sistema de libertades. La democracia no es nunca una conquista para siempre. Es preciso preservarla cada día. La historia demuestra que cuando una sociedad no permanece vigilante y no hace caer el peso de la ley ante el más mínimo indicio de tolerancia, ante el abuso o ante la injusticia, cualquier cosa puede suceder. Por eso es tan importante disponer de instituciones sólidas, eficaces y legítimas. Y a todos nos atañe la tarea de cuidar las instituciones, de hacer y de ser institución, porque la institución, entendida como garantía de la regularidad social, de la normalidad social, es lo que también articula el Estado de Derecho.